Muy buenos días a todo el pueblo. Mi nombre es Gabriela Ardaya Joffre. Represento a la Asociación de Transportistas Fluviales 22 de Septiembre. Hacerle conocer que el movimiento del día de ayer estuvo toda la gente apoyándonos. Agradecer por todo ese apoyo que nos ha dado el pueblo, el comerciante, el no comerciante, el transportista y todo. Hacerle saber a todo el pueblo que estamos apoyados por todos ellos y en toda la lucha que se está teniendo. El trabajo que estamos peleando, como se dice, es para el beneficio de mucha gente. No es solamente del transportista fluvial. También favorece a los terrestres, a los comerciantes y no comerciantes también. Hacerle saber que estamos agradecidos por el apoyo y seguimos firmes en lo que nos hemos propuesto de continuar contra esa lucha que se nos ha puesto difícil. Pero aquí estamos firmes y agradecerles a todos los que nos están apoyando. Muchas gracias.